Cada vez estás más cerca de ser bachiller. Sabemos que has soñado ese momento, así como tu ingreso a la universidad. Por eso del 22 al 26 de marzo, abrimos las puertas de la Universidad de Medellín de forma virtual para presentarte nuestra amplia oferta académica. Conoce nuestros pregrados y todos los servicios que tenemos para ayudarte a que tus sueños se hagan realidad. Universidad Puertas Abiertas. Apostale a lo que sos. Inscríbete en el link eventos.udmedellin.edu.co slash es slash UPA 2021.